Hola chicos, bienvenidos una vez más a Zona Versus, claro que sí, claro que sí, aquí estamos con ustedes una vez más y Recuerden seguirnos, ya va, ya va, quiero que nos sigan en nuestro canal de Avila TV en YouTube y en los Instagram de Avila TV Suena y Zona.versus Porque es que yo los estoy vigilando y estoy viendo que no nos están siguiendo Sí, 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 total, no nos están siguiendo y es momento de que no sigan porque si no Esto se acaba así de forma abrupta y no es la idea, ¿verdad? Yo voy a estar aquí vigilándolos aquí en el cliente No queremos eso, pero bueno, cosa de la vida, cosa de la vida ¿Y de qué va a tratar este episodio, Wiki? Bueno, fíjate tú que hoy vamos a estar hablando de lo que es el live action, pero en las películas No, no me dijan tan allá, pero sí en lo que es el live action en las películas Lo que es la pesadilla para unos La pesadilla para unos y la bendición de otros, ¿no? Como quien dice Claro, mucho, muy poco, pero bueno Sí, 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 yo en eso tengo malas experiencias Ay, no, yo también Life action es hacer un... Hay que tener cuidado con qué ves Sí, sí, totalmente, totalmente Pero primero, hay que decir de qué se diferencian las películas normales, ¿sabes? De acción y todo eso de las life action, porque... Sí, claro, claro, es importantísimo ¿Qué es lo que se denomina o lo que es un live action, verdad? Una acción viva, lo que sería hablando hispano parlante Nuestro idioma original, ¿no? Agua ¿Qué pasa? Lo que se consideran los live action son esas películas basadas en animaciones O quizá inclusive en cómicos Exactamente, pero generalmente su... Por decirse, antecedentes son animaciones Exacto Entonces se inspiran en esta historia para recrearlas con personajes reales O sea, con humanos, con factores reales Exacto Con, por ejemplo, producción real A diferencia de las animaciones que tienen otro tipo de programa Que, por ejemplo... Sí, otro tipo de... Dibujos La dibujación La dibujación, claro que sí Eso no es un verbo Dibujos Por ejemplo, la creación de varios artistas O un guión distinto En cambio ya con este, el guión puede incluso variar Puede hacer unas de sus propias adaptaciones Sus propias ideas Y eso hay que tenerlo en cuenta Porque siempre el live action va a inspirarse en animación En cómics, en caricaturas, etcétera Por ejemplo, un ejemplo es Har Garfield Por ejemplo, que... Har Garfield Bueno, es una historia tan teórico Bueno... Sí, sí Aquí me parece que vamos a tener unos poquitos como que... Bueno... Sí, sí, Garfield y sus cositas Bueno, bueno Pero de eso, como quien dice, ¿no? El... Los que son los live action ¿Cómo surgen? ¿Cuáles fueron los primeros o el primero En llegar a lo que fueron las pantallas, no? Bueno Lo que es este lado del charco Porque es importante destacar En lo que es Oriente Occidente Que lo importante es que Por lo menos este lado del charco La teoría de lo que fue la primera película Llevada al cine De lo que fue un live action Fue el zorro La leyenda del zorro ¿Ah, sí? Sí, sí Cosas que es súper interesante, ¿sabes? Porque El zorro, de hecho, es considerado El primer héroe O primer superhéroe Héroe de lo que es la historia De nuestro mundo Este universo acá De la life action real Se considera la primera La primera historia Con héroe Con héroe Sí, sí Y de life action Exacto Fue por eso de los años 20 Fue la historia Que salió Pero La película Sí Fue un buen interesante De hecho Fue muy curioso A veces me meto La blanca y negro del cine Y nada pues Fue una película Bastante interesante De hecho De hecho Como dato curioso De la película De lo que es el zorro Para aquellos Súper fan de Batman Yo seguro Súper fan de Batman Burda de fan de Batman Así a morir Batman Para que no sepan Si se han dado cuenta Siempre en los orígenes De lo que es Batman En lo de la muerte De los padres de Batman Siempre Están Acabando de ver La película del zorro Para aquellos Que no han visualizado Siempre Cuando vienen saliendo Del cine O obra de teatro Siempre están viendo La leyenda del zorro Tomando referencia De que es la primera La primera referencia Heroica Que se tiene En la historia Ok, ok Bueno Del lado de mi charco ¿Verdad? Es un poco difícil Ver más o menos De donde proviene Life action La primera Porque debido Otra vez Al terremoto De Kanto El gran terremoto De Kanto Muchas cosas Se perdieron Y la información Es un poco difícil De encontrar Sin embargo Mucha gente dice Que la primera Life action Podría ser La inspiración De un manga De un samurái En el que intenta Defender siempre A los más Desamparados Como sería como el zorro Si vemos ese paralelismo Que el zorro Siempre está Defendiendo A los más Desamparados A los inocentes También a este samurái Pero luego fue surgiendo Como más inspiración Más historias Otros tipos de eventos Y uno de los más famosos Que también incluso Se fue a adaptar Aquí en occidente Fue los siete samuráis Que son unos samuráis Que protegen su pueblo De unos ladrones desgraciados Que intentan robar Y acabar con el pobre pueblo Y luego cuando se hizo La adaptación aquí Se llamó a los siete fantásticos Y es eso Como es difícil Cuando se pierde Grandes cantidades De información Debido a un Algo natural Que no se puede controlar Pero lo poco Que podemos conseguir Es eso Es esa información Me parece interesante Lo que es el origen De aquel par No y el paralelismo ¿Sabe? Que es como que Siempre es un héroe Que intenta ayudar A otras personas Que se inspiran en Mangas o el zorro Que también se inspiró en Se me olvidó El cómic O la historia La historia Exactamente El cómic Luego basado Sí, sí Totalmente Bueno fíjense ustedes Con eso Algo bastante importante Bastante importante No sé Mi cabeza estaba dando vueltas En esos engranajes De una forma extraordinaria Que no sé Qué pasó Pero bueno Algo muy importante Destacar Es lo de La realización Que se lleva En ambas partes A mí me parece muy curioso ¿Sabes? Por el hecho de que Sabemos que De este lado Que es lo que uno más ve ¿No? Las adaptaciones Los live action A veces Son muy Concurrentes A veces suelen ser Cosas más ¿Cómo te podría decir? Más Basados En la historia original Se toman muy Se van muy Tratan de hacerlo Lo más similar posible A veces ¿Pero tú? ¿Es el manga? No, estoy hablando De este lado De este lado Sí, porque si hablamos Del mío Es un poquito distinto Claro, claro A ver, cuéntame Tratan de Hace un tiempo Como quince por acá Las adaptaciones Suelen ser más similares A las historias originales ¿Sabes? Ok Siempre tratan de irse Por los buenos caminos De la vida Aunque ya después Hay unas adaptaciones Que he descubrido ¿Dónde estás? No se habla de eso Que no se habla de eso No se habla de eso Pero, ¿sabes? Es muy importante Esa realización ¿Sabes? Por el hecho de que A nosotros Como espectador ¿No? Nos ha gustado más Esa forma De llevar las cosas De que A veces queremos O mayormente Siempre queremos Que las adaptaciones Se vean Así en ese sentido ¿Sabes? Es lo más Similar a lo que Fue originalmente Ok Sí, bueno Porque si uno piensa Incluso el Scooby-Doo Que yo recuerdo O el Garfield Que yo recuerdo Incluso están tratados Como en 3D Para que sea Lo más parecido A la animación Por ejemplo Con el mismo movimiento La misma manera De correr Esos pequeños detalles Bueno En mi caso Los live action De Japón Por ejemplo Siempre son Lo más fiel posible A lo que es El manga O la animación Siempre intentan decir Que es literal Bueno No literal Pero intentar Tomar todo lo posible De la inspiración Del manga De la animación De cómo se hace Si esta persona Camina de esta manera También intentan Que lo tomen De esta manera Si se sienta De otra manera Hay que tomarlo Por ejemplo Está el caso De Death Note Que es una de las cosas Más importantes Que hay que tomar en cuenta Por ejemplo Aquí podemos ver La carátula De live action De Japón Que es uno De los más amados Sí O sea Es uno De los más amados Tiene una de las mejores Críticas De Japón Cómo se tomó La historia Tiene tres Hasta este momento Gracias Netflix No es la mejor película De esta novela Ya va a Netflix No Netflix No Hay que también tomar en cuenta Algo de Netflix Pero primero Antes que nada Voy a defender Los live action De Japón Claro Son una maravilla Claro Siempre hay un riesgo De que pueda salir mal Porque siempre está la animación Es como cuando uno adapta un libro Aquí en el lado occidente Y cambian cosas de la historia Cambian cosas de los personajes Pero en Japón Siempre intentan tomar Lo más fielmente posible De la historia Para llevarlo al público Porque ellos están enfocados En el entretenimiento Ellos están enfocados En que su público Lo disfrute Y diga Wow Se parece muchísimo A esta manga A esta animación Y eso es algo importante Luego está Dragon Ball Revolution Pero eso no fue culpa de Japón Sí, sí Bueno Es que eso son cosas de la vida Muy particulares ¿Qué pasa con eso? Fede tú que sí Eso fue lo importante El hecho de que sí Allá son El 98% Son súper fieles Realmente a sus historias Pero de este lado Son pocas O sea como que Unas cuantas Garfield inclusive Salió De Particular Garfield Dragon Ball Ni se diga Para los que vieron Teke Pobrecito Teke Pero Con lo que Respecta A lo que son Los superhéroes Por ejemplo A mí me parece muy curioso Por las que son Comics y animaciones Al mismo tiempo Por el hecho de que Es muy interesante Como El cine Inclusive Hizo que Se expandiera El fanatismo De los superhéroes ¿Sabes? Es una cosa que fue A mí me resulta interesante ¿No? Por ejemplo Yo personalmente Yo no soy fan De Disney Marvel Ni de Disney Ni de Disney Marvel En absoluto Sin embargo Algo que yo Si siempre le he aplaudido A ellos De verdad De aquí a Pekín Es el hecho De que La forma en la que Ellos trataron Las historias Hicieron que El público General Fuera atraído Por lo que fue La historia De superhéroes De aquí A Todo el continente Y todo el mundo En general Fue atraído Totalmente Por las historias De superhéroes Y fue algo que de verdad Es muy interesante A pesar De que Yo personalmente Si soy lector de cómics Y los cómics Y los personajes Que a ellos Adaptaron En las películas Son como O sea Como quien dice Mean fuera del perón Ah bueno Así Bueno La verdad es que Por ejemplo Yo en mi caso Tengo que comentar Que yo No era fanática De los superhéroes Hasta que me metí En el mundo de Marvel Y en eso Si se lo agradezco A Marvel Porque creo que Le abrió las puertas A una generación Completamente nueva A leer los cómics A interesarse Por las historias Y todo Y Yo si A mi me gustan Las películas de Marvel Lo siento Wiki Te he decepcionado Pero por ejemplo Tengo que decir Algo importante Retomando la idea De lo de Netflix Que te había dicho Las adaptaciones De Netflix Que es que Suele ocurrir Muchas veces Que cuando se cambia De un lado del charco Para el otro Intentan tomar Una manera distinta De la historia Como adaptarla A lo que sería Este lado Porque Por más que queramos La cultura No es la misma La manera en que Te tomo las historias Tampoco es la misma Entonces Muchas veces Cuando se intenta Adaptar Esta historia Cuando se intenta Mostrar Estas nuevas Digamos Atraer más público Para que sea Una mayor lectura Por ejemplo Esta Death Note Si bueno De nuevo Es un gran ejemplo De eso De sus dos adaptaciones Tanto Tanto Las oligurense Por así decirlo Y las mismas asiáticas Que uno entiende Las buenas intenciones Que es que El público crezca Conozca más esta historia Pero cuando intentan Adaptarlo No siempre es Bueno Sobre todo Cuando intentan Adaptarlo A las culturas Occidentales Olvidando Que la historia Es muy japonesa Por así decirlo De hecho Si Si Tengo entendido Que hay muchas historias Que han Eh América Ha tratado de La palabra exacta El término exacto Sería Americanizar Las cosas Si Yo creo que si Que ha pasado Tanto con videojuegos Como en historias Literarias Y si Si Realmente si Cuando hacen ese cambio Cultural Exactamente Si Las historias Suelen ser muy Muy fuertes De eso también Cabe destacar Que las actuaciones Eso Eso si Yo creo que Lo que son las actuaciones Si es algo super importante Si También Por el hecho de que Si hay algo que Si agradezco De lo que son los asiáticos Más que todo Es el hecho de que Yo Desde que tengo memoria Si He visto Cine asiático Y las películas Desde que tengo memoria Me ha encantado Lo que es Como Ellos Han ayudado A su cultura Al cine Como lo muestran En pantalla Es muy genial Sin embargo Cuando hablamos De lo que es Latinoamérica América Este lado del charco Como quien dice La Las adaptaciones Si son Puestas así Como Como te puedo decir Las actuaciones Son llevadas Más De manera Si Es más Lleva De forma Fantasiosa Ya llega Al punto En el que No puedes Siquiera Llegarte A sentir Empatía Por muchos De los personajes No se si Me llevo a explicar Ok Por ejemplo Podríamos decir Las artes marciales Podría decirse Que cuando uno Toma por ejemplo Las artes marciales De los personajes En Japón Ellos Son muy No se si es que Es la palabra Patrióticos O se Enfocan muchísimo En eso Pero ellos Si el personaje Sabe por ejemplo Katana Sabe manejar la katana Juro tienen que aprender A manejar la katana Ellos mismos Claro Asumi Rurouni Kenshin Claro Exacto Mientras que aquí En este lado del charco Depende también De los directores Y todo Pero generalmente Suele hacer como una Coreografía Como si fuera un baile Claro La roca saliendo En todas las películas O sea gracias a la roca Por darnos las mejores Coreografías de la vida Pero porque Bueno Sí es que Bueno No puedo decir Otra cosa Pero es eso Y John Cena La roca y John Cena Transformers John Cena Bueno el caso Es importante ver Esas diferencias Y también como Ellos actúan Como Se meten al personaje Como son el personaje Porque una cosa es Actuar al personaje Y una cosa es Volverte al personaje Una cosa así que Sepas que Tú no puedes diferenciar Por un momento Si realmente Esta persona Es un actor O realmente Es la encarnación Del personaje animado Que tú digas Wow ¿Qué está pasando? Tiene cara humana Sí, sí En eso también Ya que estamos hablando De esa actuación Y todo esto Lo que son los efectos Eso me llama muchísimo La atención Por el hecho de que Ahí si yo digo Que este lado Del charco Como que Lo hacen súper bien Lo que es el CGI De este lado del mundo Se domina De una manera Extraordinaria De hecho Las películas Ya actualmente La inversión En ellas Es súper gigante El mejor ejemplo Es lo que fue Los vengadores Game Game Que fueron Tengo entendido Que fueron 300 millones De dólares Que se invirtieron Solamente en hacer Esa película Imagínate Sabes La cantidad De dinero Para poder hacerla Aparte Bueno Aparte del gigantesmo El elenco Que existe Para porque Todo puede salir Los efectos Los trajes Todo en absoluto Porque en esa parte Ahí si Donde yo digo Que El otro lado Como que hace así Bueno Es que Es que Depende mucho O sea Y quisiera decirles Que también Los invito A comentar En nuestras redes sociales Por ejemplo Avila TV en YouTube Y Avila TV Suena en Instagram Y en Zona.versus Que ustedes piensan Sobre esto también O sea Díganos Que ustedes creen Sobre esto Por favor Porque es muy importante Que lo sepan Porque en mi caso Es verdad O sea Porque en Japón Suelen tener la No sé si sería Una ventaja Pero Si tú ves en las animaciones En las películas Sus escenarios Se inspiran ya En escenarios reales De Japón Entonces siempre Podemos ver Que si fotografías Del anime Y luego la realidad Y son muy muy O sea Literal es casi Una copia y pega Dibujada Y es una cosa impresionante Y claro Cuando lo llevas A live action No tienes que Poner una escenografía No tienes que Poner una pantalla verde O sea Muy pocas veces Tienes que poner Algunos efectos especiales Si no amerita La ocasión Pero ya el escenario Ya está creado O sea Simplemente tú Puedes ver exactamente En qué parte de Japón Lo hicieron Irte a ese espacio Y utilizar Ese escenario natural Totalmente En cambio En cambio En occidente Por ejemplo Cuando intentan Hacer una adaptación En occidente De lo que sería Japón O algunas películas japonesas ¿Cómo hacen ese escenario? O sea Es que es difícil Recrear ese escenario Por ejemplo La película de la muralla Que no es live action En ese sentido Pero la muralla Suele hacer eso Que se supone Que es en China Que están Pero nada Toda la escenografía Montada Y aquí a Pekín Con las pantallas Más verdes del mundo Pero eso Eso es lo que hace Que este lado del mundo Los live action Tengan ese realismo Que tú lo ves Y te lo crees Que es algo Que sí Agradezco muchísimo Que no pasa Por ejemplo Con The Snow Y cuando ves a Ryuka Ya te quedas como Que no sé Me termina de convencer La película de Bleach A pesar de que la vi Y me gustó El CGI de los Hollow Es como ¿Qué pasó aquí Con los Hollow? ¿Por qué no me quedo En los Hollow? Se ven No se ven Contextos ¿Sabes? Como No se ven En qué estuvieran Parte No se ven Vivos Por así decirlo Se ve que son efectos Ok Eso así Cada vez Te crees que sería importante No es que sí Es que Bueno No sé En mi caso A mí a veces Me da un poquito De miedo Ver live action Independientemente Si son de Japón O si son De acá Bueno Sobre todo de acá Pero el caso Es que sobre todo En Japón Ellos consumen Muchísimos live action Y eso es normal De películas De series Etcétera Pero Cuando uno ve la animación En mi caso Yo me enamoro muchísimo De la animación De la historia Animada Todo O sea Del manga Todo Y a mí a veces Me da miedo Las adaptaciones Live action De cómo lo Lo podrían interpretar De cómo podrían cambiarlo Porque puede ser muy fiel Pero incluso Cuando es muy fiel No siempre sale bien Entonces hay que ser Muy cuidadosos con eso Y sobre todo La película que me dijiste De Bleach Yo no la he visto Por eso mismo O sea que No sé si tú me la recomiendas O no Porque me da miedo Te la podría recomendar Porque la película Es como que un resumen Así súper tranquilo Y cortito Y conciso De la introducción El primer arco argumental De lo que es Pero está chévere Sí está chévere Ok Voy a tardarle una De hecho Como quien dice Para recomendar al público De live action Que son interesantes de ver Por ejemplo Si nos vamos De este lado del mundo Personalmente Bueno yo podría recomendar Muchísimas películas Live action La trilogía de Batman Por ejemplo Que me encanta Muy adoro Con todo mi corazón No porque sea fan de Batman Sino que argumentalmente Tiene un potencial Cinematográfico Muy interesante No me he visto todavía La actual de Batman Que no he podido verla Por estar full ocupado En la vida Pero lo vamos a ver Desgracia de la vida La vamos a ver Sí sí En cambio Si nos vamos Al otro lado del mundo Live action Que me han gustado muchísimo De ver Death Note Su trilogía Por el hecho De cómo cambiaron Ese final Y a pesar de ser Full fan De Death Note Me sorprendió Y ni se diga La tercera película Que la amé Por ser súper fan De él De toda la vida Pero a ver Death Note Bleach Sí la recomendaría ver Pero sí Es algo interesante La voy a ver Bueno es que De mi caso Es un poco difícil Porque yo soy Muy cuidadosa Con los live action Y generalmente Los live action Que yo veo Son serias Pero eso lo voy a dejar Para un poquito después Pero aún así Death Note Es una joya Death Note Life action de Japón Son joyas Son joyas Y vienen muchas más Live action Que hay que darles oportunidades De verdad que sí Pero es que De verdad que A mí me da un poquito de miedo Pero voy a intentar ver Un poquito más Así como me recomiendas Y también quisiera pensar A ver un live action Que podría ser aquí De occidente Así que algo que podamos Recomendar Recomendar así Interesantísimo de la vida Sí Que no sea Garfield Porque a mí siempre me recomiendo Que no sea Garfield Bueno Si quieren ver un clásico Pero que sea interesante Y que sea extraño Y no sepan si es bueno O es malo Véanse la primera película Y si son súper fans De Scooby-Doo Y la analizan Ustedes digan Que es mejor Pero la primera película La segunda y la tercera No, no, no Eso es joven Pero la primera sí Cuestionable Pero eso La primera película Véansela Y analícenla Inclusive en estos tiempos Yo sé que el Scooby-Doo Marmaduke se ve mejor Que Scooby-Doo En la película Pero Véansela y analícenla A ver qué les parece A mí me pareció interesante Yo quiero recomendar Una clásica Pero es que a mí me encanta Era quien engañó a Roger Rabbit Esa me encantaba De pequeño Y me sigue encantando De verdad que sí Like a vos Qué bonito Y creo que ya ha llegado Nuestro momento Para nuestra pregunta random ¿No? ¿Pregunta random? Sí, yo creo que sí A ver Chamfles Me dio el micrófono Bueno Este A ver Tranquila Saca tú primero Wiki Sago yo primero Sí Quiero mejor suerte Esta semana Por favor Esto es como el horóscopo Uno nunca sabe Que le va a tocar ¿Qué ves? Sí, algo de De la persona que te responde Hermes que viene Pero vayas el chiste ahí Papá No, no, que pasa Cae mal el chiste Ajá Siento que hice trampa Pero No, según mi horóscopo Tengo mala mala suerte Maradona Maradona contra Pícoro Importante Importante A ver Ustedes Señores Damas Caballeros Allá Niños Niñas Otros Que estén visualizando El programa Díganme ustedes ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién se lleva aquí La batalla? Sí, pero ganar Es que ni lo voy a intentar Pícoro o Maradona Y su mano maravilla Mira, ustedes van a colocar Maradona La mano de Dios Ya, eso es todo Ya Esto es el horóscopo Por favor Ustedes me dicen Por favor, cámbienme los papeles Si, si la mano de Maradona Le quitaría una mano a Pícoro Y le saldría otra O cómo sería ese combate Ustedes me dicen Así, por favor En la red Por favor Sigan nuestras redes De Avila TV En YouTube Avila TV Suena en Instagram Y zona.versus Y bueno Lo intenté Hasta luego Es que yo tengo a Pícoro Pero creo que lo voy a Maradona Ay, muchachos Cuídense Hasta luego